Doctora en Ciencias Sociales y docente de la Universidad de la República, integrante del Sistema Nacional de Investigación, y a Nicolás Pose, que es docente de Economía Política Internacional de la Universidad de la República. Los dos, bienvenidos, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación. Hola, buenos días. Bienvenidos, bienvenidos. Bueno, hicimos una previa larga a propósito de este tema. No pueden enmendar la plana con cosas que no estén de acuerdo. Me gustaría que nos pinden un poco cuál es el escenario que ustedes están viendo ahora con todas estas señales. El encuentro en sí de presidentes, este regreso de Lula a la presidencia en Brasilia y también, si se quiere, al liderazgo de la región. Nosotros editorializábamos ayer el lavado de cara que está haciendo de Maduro. Pueden opinar al respecto. Píntenos cómo es el tablero que ustedes viven a partir del encuentro que se dio ayer. Bueno, realmente la reunión de presidentes tiene como varios aspectos para abordar. Uno de ellos es que la declaración, que se llamó Consenso de Buenos Aires, no se hace mención a la UNASUR. Y esto no es menor porque varios países, entre ellos el anfitrión, que es Brasil, lo que buscaba, su finalidad era reactivar la UNASUR, una organización que nuclea a los 12 países de Sudamérica que no había tenido el éxito, no se habían logrado los objetivos en etapas anteriores y se buscaba reactivar. Desde mi punto de vista esa no era una idea muy inteligente, ¿no? Buscar reactivar una organización que de cierta manera había fracasado. Finalmente a la resolución no está la palabra UNASUR y lo que se busca es crear, bueno, un grupo de alto nivel entre los cancilleres de los 12 países y a partir de ese grupo de alto nivel hacer un acompañamiento de lo que vaya sucediendo en las reuniones posteriores, ¿no? Para ir pensando a la integración en varios aspectos, ¿no? Se habla sobre integración en infraestructura, en logística, se habla sobre mejorar el comercio, ¿no? Y esto es muy importante. Ahí se señala la cuestión de la LADI como una organización que nuclea también a los países sudamericanos y sirve como un paraguas para poder negociar tratados de libre comercio intrarregionales. Capaz que conviene tenernos un poco ahí porque esto termina siendo un poco complejo para todo el mundo que no esté interiorizado en estos temas de qué es lo que logran estas institucionalidades y la diversidad de institucionalidades que hay. Ayer la calle Pogo decía, bueno, la LADI está desaprovechada, no sé si es la palabra que utilizaba, pero sirve para el caso. Y bueno, entonces, ¿qué haría distinto la LADI a la UNASUR? La calle Pogo mencionó el ejemplo de la PROSUR, de la cual Uruguay no quiso participar. ¿Qué es lo que suman y qué es lo que lograría, si no, una instancia como esta, una mesa política de cancilleres? Bueno, en la teoría las organizaciones regionales lo que buscan es facilitar la cooperación entre los miembros, en este caso de la región sudamericana. A veces los países tienden a generar formatos más estructurados, más institucionalizados y a veces se confía más en el formato de cumbres, en el formato de reuniones entre líderes. Tanto la experiencia de UNASUR como la posterior experiencia de PROSUR, que en realidad fue una experiencia más bien declarativa porque tampoco fue que construyó una institucionalidad, lo que muestran es que los esfuerzos integracionistas de la región han estado muy atados a los distintos ciclos políticos. El principal desafío a la hora de construir organizaciones regionales que puedan perdurar en el tiempo es lograr superar esos ciclos políticos. La literatura coincide que en los momentos de coincidencia política, coincidencia ideológica, combinadas con liderazgo, esos son momentos gestantes, momentos en donde se crean instituciones. Pero el desafío, y esto es lo que la región no ha logrado, es que esas instituciones tengan vida propia y puedan seguir su camino más allá de su momento original. El caso de la Ladi en este sentido es un caso atípico y es un caso que vale la pena resaltar porque es una herencia que tiene la región que nace en la década de los 60, que se reformula a inicios de los 80, pero que ha perdurado a pesar de los vaivenes políticos y económicos de los países de la región. Allí hay una suerte de área de libre comercio latinoamericana, imperfecta, con excepciones, pero que se ha sostenido en el tiempo también con una burocracia, con una estructura administrativa, que le da cierta vida, cierta continuidad a las tareas de los países y al trabajo de cooperación entre los países. La ausencia de una institucionalidad, se llame UNASUR, se llame PROSUR, se llame como se llame, lo que termina generando es que las reuniones presidenciales adquieren un rol mayor y ahí es donde, bueno, la tentación de presentar discursos y posiciones que hablan más a las audiencias domésticas en todos los países, que efectivamente hacia la cooperación regional es el riesgo que muchas veces vemos que se termina constatando. Por lo que las organizaciones pueden facilitar la cooperación bajo ciertas circunstancias, pero bueno, en este caso parece que no hay consenso como para avanzar en una vía en ese sentido. Pero lo que hay que leer es que la UNASUR, por ejemplo, o PROSUR, que tuvo una vida en definitiva más breve o menos desarrollada, son instancias que sustituyen lo que debería estar haciendo, por ejemplo, la ALADI. O sea, el paraguas de la ALADI, más potenciado, podría ser todo lo que se espera de estas otras organizaciones más vinculadas a los ciclos políticos. La ALADI tiene un objetivo, digamos, y funciones mucho más acotadas de lo que se pretende en una integración multidimensional, como era el caso de UNASUR. Pero ahí tenemos que pensar que América Latina no ha logrado, a lo largo del siglo XX y en este inicio del siglo XXI, constituir una organización de integración que perdure a lo largo del tiempo. Y esto es clave. Los vaivenes ideológicos, como comentaba Nicolás, han pautado a las organizaciones, tanto a UNASUR, posteriormente a PROSUR, como una reacción de los gobiernos de derecha que asumen en América Latina y buscan contrarrestar el valor de UNASUR. Pensemos, por ejemplo, en la Unión Europea. Si esa integración se hubiese basado en preceptos ideológicos, si hubiera llegado a algún fin o algún objetivo concreto. Yo creo que no, creo que no realmente. Entonces, más allá de las diferencias entre Europa y América Latina, el ejemplo de la Unión Europea es bastante pertinente porque los países, los estados, se unen a partir de políticas comunes, a través de bienes comunes y de intereses comunes. Es decir, los intereses nacionales dejan de estar por encima de los intereses regionales. Y eso sucede con la Unión Europea. En el caso de América Latina ha sucedido que la integración o la cooperación se ha dado más que nada por factores ideológicos que no llegan a perdurar en el tiempo. Ahí tenemos un ejemplo interesante. Si no me equivoco, la Ladi son países latinoamericanos e incluye a México, por ejemplo, que es un país importante, muy importante. Y ayer era otra cosa. Eran los países geográficamente sudamericanos, incluyendo a Surinam y a Guyana, que creo que no están en la Ladi, por ejemplo. Entonces, también me parece que como hay planos distintos que no... Es decir, si Surinam y Guyana estaban en Unasur, si no me equivoco. Bueno, ese es un punto relevante. Parecería que esto sea, me suena, y ustedes saben más que yo, en la visión de Brasil, que quiere tener América del Sur y Guyana y Surinam son países limítrofes, que les importa a ellos, y México lejos porque es otro actor importante que le puede competir en el liderazgo, por ejemplo. Tocás en un tema central, porque, bueno, existen varios proyectos de integración. Tenemos uno que parte de la política exterior brasileña y es una proyección de geopolítica que históricamente ha sido hacia América del Sur. Brasil nunca ha proyectado con México o con otros países de Centroamérica o del Caribe. Y tenemos un proyecto que es el proyecto de México. Cuando se constituye la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, en 2011, la CELAC, lo que se buscó fue una síntesis entre el proyecto mexicano y venezolano para contrarrestar el proyecto brasileño. Es decir, cuando hablamos de integración, también existen disputas que son geopolíticas y que de alguna manera muestran esas diferencias que tú estabas diciendo en ese momento. Así que ayer fue la jugada de Brasil, claramente. Sin duda. Que de hecho es una jugada que vale la pena volver un poco a los orígenes. Muchas veces el proyecto de una unión sudamericana se asocia con los gobiernos del PT y parte de eso es así. Pero las primeras cumbres sudamericanas, que son el germen de la UNASUR, nacen de la presidencia de Fernando Enrique Cardoso. La primera cumbre sudamericana se convoca en el año 2000 y a partir de ahí empieza un ciclo, como tal vez sea un ciclo que se pueda comenzar ahora, eso todavía no lo sabemos, de distintas reuniones, de distintas cumbres que derivan primero en una comunidad sudamericana en el año 2004 y luego el formato UNASUR. La visión geopolítica brasileña se acota en mayor medida en América del Sur por dos grandes motivos. Primero, por el caso de México, que ustedes muy bien señalaban. Segundo, porque Brasil también percibe que disputar liderazgos en América Central con Estados Unidos puede ser mucho más complejo. Por eso restringir el espacio geopolítico de actuación predominante a la esfera sudamericana es una visión geopolítica de Brasil. En el caso de la LADY es interesante que, bueno, en sus orígenes era una agrupación de países latino-sudamericanos más México. El resto de Centroamérica no estaba, no era miembro de la LADY. Al día de hoy esto continúa siendo en gran medida. Sí, solamente Panamá y Cuba se han integrado. Pero de nuevo, como bien decía Anastasia, la LADY es un esquema acotado al campo del comercio interregional. Allí tenemos un montón de acuerdos de alcance parcial que han ido configurando una zona de libre comercio imperfecta, pero es un ámbito de trabajo centrado exclusivamente en el comercio. Hay desafíos de coordinación y de cooperación en la región que alcanzan a otros planos, como surgió en la cumbre de ayer. Temas energéticos, temas de infraestructura, temas de posicionamientos mínimos frente a un mundo que es cada vez más complejo, que está cada vez más fragmentado. Y ahí es donde, bueno, la necesidad de tener otras instancias de cooperación también aparece. ¿Y qué tan lejos estamos o por qué fracasa siempre América Latina en generar estos grupos estratégicos y que no se frustren en el intento? ¿Es por esta invasión ideológica? ¿Es porque viene particularmente por el impulso de un único país? ¿No es genuino la intención de funcionar como sí funciona, por ejemplo, la Unión Europea? Bueno, tu pregunta es clave. Uno de los aspectos son los vaivenes ideológicos y las transformaciones. ¿Le falta madurez política? ¿Cómo se resuelve? Falta madurez política para generar un acuerdo y una arquitectura de la integración regional que perdune en el tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Que se deje de mirar a lo que es intergubernamental y se busque una supranacionalidad, que es lo que ocurre en la Unión Europea. La Unión Europea tiene un modelo de integración que se llama integración diferenciada, en teoría de relaciones internacionales, con una geometría flexible. ¿Qué quiere decir esto? Que no todos los estados que pertenecen a la Unión Europea han adherido al tratado que presupone tener una política exterior común de todos los países en conjunto. Algunos países deciden adherir y otros que no. Algunos países forman parte de la zona euro, otros que no. Por eso es flexible. El espacio de circulación Schengen, allí están todos los países que forman parte de la Unión Europea y otros que tampoco, digamos, que no forman parte del bloque, como es el caso de Suiza, por ejemplo. Entonces, la idea de ser una integración flexible, en donde los estados deciden a priori en qué mecanismos van a participar y van a adherir, hace que esa integración sea un poco más, digamos, más fácil de llevar a cabo. Entonces, pensar en América Latina, en una integración flexible, creo que sería una salida también, porque pensemos que en UNASUR o en MERCOSUR, o adherís a todos los tratados y los internalizás a tus normas jurídicas internas, o eso genera que quedes por fuera de muchas dinámicas de comercio u otras dinámicas regionales. Es decir, son rígidos que no se respetan después, es al revés, digamos. Como nosotros son flexibles y se respetan, los nuestros son todo o nada, pero después se violan de todas las maneras posibles también. Que lo hemos visto en el caso de la perforación del alacancel externo común, etcétera, 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 por parte de todos los países. Pero además, cada vez que alguien trata de salirse del MERCOSUR con una propuesta concreta, se tranca, finalmente no sirve... Es como que por momentos pensás, el MERCOSUR no le está sirviendo a nadie, porque todo el mundo quiere escaparle de alguna forma, por algún lado, algunos lo logran incluso. Bueno, la carta del expresidente José Mujica, que se la envía en la previa, digamos, al presidente Lula, tiene un poco de eso, ¿no? De buscar un sinceramiento entre los países partes de ese bloque, de decir, bueno, este mecanismo es útil a nuestros intereses nacionales y otros que no. No, eso lo dejo bien claro el expresidente Mujica. Y también ha sido una demanda del Uruguay, no solo del gobierno actual, sino de gobiernos anteriores. También los gobiernos del Frente Amplio han hablado de un sinceramiento al interior, en este caso, del bloque MERCOSUR. Sí, ahí hay un claro ejemplo con el MERCOSUR de lo que señalaba Nicolás, de algo que surge de un momento de coincidencia ideológica, de liderazgos marcados. El MERCOSUR tiene ese inicio a principios de los 90, funciona bastante bien, hay consensos, me parece, en eso, en la década del 90 y después es que empieza a estancarse y a generar todos los temas que hemos discutido en los últimos años a propósito de él, o sea, 20 años. Bueno, esa es una linda experiencia para responder un poco a la pregunta de por qué a veces los esquemas no logran generar todos los objetivos que inicialmente se plantean. Porque si bien hay cierto consenso que, bueno, que el MERCOSUR original durante sus primeros 4 o 5 años mostró un dinamismo en la adopción de determinadas normas comunes y de la concreción de un programa de liberación comercial interregional, luego a fines de la década de los 90 ya empiezan a surgir los problemas de coordinación entre los países, la devaluación brasileña del 99, por ejemplo, el impacto que eso tiene tanto en Argentina como en Uruguay. Y de nuevo, ahí en parte la causa está en la falta de diálogo, de coordinación entre los gobiernos nacionales, pero también está en la falta de solidez de esquemas que lleva mucho tiempo construir. La experiencia europea es una construcción de décadas que nace también en un contexto muy peculiar, después de una guerra que devastó prácticamente un continente entero. Es decir, los procesos de integración, e incluso no de integración, simplemente de concertación de ciertas posiciones comunes, son complejos, llevan mucho tiempo y, bueno, también es un poco a ensayo y error. Es cierto que la región acumula un stock de iniciativas que no han logrado todos los objetivos que se han planteado, pero, bueno, eso no quita que la necesidad de cooperar, que la necesidad de coordinar, siga estando allí. ¿Pero no es más sencillo dotar a la ALADI que estuvo, bueno, se creó por este impulso del libre comercio, dotarla de lo que le falta para que sea un bloque que haga efectivo una estrategia de integración regional genuina en lugar de crear una nueva? Lo que pasa es que la ALADI es un ámbito muy acotado al campo del comercio. La ALADI en realidad surge como un área de libre comercio latinoamericana en la década de 60, su nombre original era ALALC, y allí un poco esa organización se crea bajo la idea de la sustitución de importaciones, viendo altos aranceles de la región frente al resto del mundo y promover al mismo tiempo el comercio interregional para generar economías de escala. O sea, un cambio de la sustitución de importaciones nacional por una más regional. Exacto, para adquirir economías de escala que permitirán viabilizar el desarrollo manufacturero de la región en esa época, que era el objetivo de los países. Luego en la década de los 80 se flexibiliza, vamos hacia un esquema también con acuerdos parciales entre los países, que ha permitido que eso corra por un carril que al día de hoy, bueno, tenemos algo así como un 70 y pico, 80% del comercio interregional liberalizado. Pero también es cierto que en los últimos años la ALADI ha tenido dificultades en avanzar un poco más. Es decir, más allá de este acervo que ha construido, también el espacio para alcanzar nuevos acuerdos, sean parciales o sean de toda la región, se ha acotado por distintos motivos. Y de nuevo, hay un conjunto de temas de la agenda que escapan al campo del comercio, que requieren de otros esquemas en los cuales los países puedan dialogar. Cuando la calle dice usemos la institucionalidad que ya tenemos, no creemos otras nuevas, tenemos la ALADI, ¿qué más tenemos? Aparte de ALADI y Mercosur, ¿cuáles son las que podemos esperar que funcionen mejor o qué? La Unión del Pacífico funciona, pero también tiene un corte comercial. La Alianza del Pacífico también tiene un corte comercial. Tenemos, bueno, el sistema centroamericano de integración, SICA, y la Comunidad Andina de Naciones, pero son sistemas subregionales, parciales y determinados geográficamente. Es necesario tener una organización más amplia. En el caso de la ALADI habría que ampliar... Los que estaban en la reunión no hay nada que los reúna, en definitiva. No hay ningún esquema propio que los reúna. Coinciden en la CELAC, que es un esquema más amplio de América Latina y del Caribe, y coinciden en el sistema interamericano, que es un poco también el debate un poco más geopolítico del trasfondo de esta cuestión, es si los países de América del Sur deben coordinar posiciones entre sí y sin la participación conjunta de grandes potencias, como puede ser el caso de Estados Unidos, o si por el contrario se opta por un esquema de corte más panamericano que implica coordinar a nivel del sistema OEA. Ahí hay tres ejes de debate. Un eje de debate es la región con o sin Estados Unidos coordinando políticamente, y el otro corte es la región, ¿es Sudamérica o es América Latina y el Caribe? Esos cortes van pautando un poco el debate entre los países. Pero entonces, ¿más instituciones sí o más instituciones no? O sea, las que tenemos alcanzan, no, habría que hacer una nueva, pero con estas características que vos estás mencionando. Es un debate que tiene muchísimos años. Como comentaba Nicolás, no solo hay modelos en cuanto a cuál es la región, si es América Latina o son las Américas, sino que es la proyección geopolítica porque todo el sistema interamericano es una proyección de la política exterior estadounidense. Y eso se consolida con varios mecanismos, con la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, y bueno, esos esquemas se fueron resignificando. Pero en América Latina, hoy día tenemos a la LADY, que tiene objetivos muy acotados desde el punto de vista comercial, y para poder ampliar a la organización se debería generar un debate para reformar el Tratado de Montevideo de 1980. No sé hasta qué punto, ¿no? En una organización que funciona relativamente bien y que cumple con los objetivos propuestos, sería viable, ¿no? Volver a renegociar el tratado, ¿no? Tal vez. Sería peligroso, ¿no? Porque en ese marco en el cual poca cosa funciona bien, se pondría en riesgo una de las que sí funciona. Bueno, esa es una lectura. La otra es, aprovechando que sí funciona, vamos a tratar de extender su funcionamiento. Aunque sea novedoso. En el caso de UNASUR, por ejemplo, creo que lo que no funcionó fue la forma de la toma de decisiones a nivel de la arquitectura regional. Por ejemplo, en UNASUR se priorizó el consenso. Es decir, que todos los países de la región deberían estar de acuerdo. La idea es que hablabas. Sí, para poder avanzar en una política pública regional común. Realmente eso es inviable, es inviable realmente. Tal vez repensar esa estructura, no a partir de la UNASUR, o tal vez de una estructura regional que sea complementaria a la LADY, puede llegar a ser una salida. Lo que sí, y repito, es muy importante, es que en la reunión que tuvimos en Brasil y ayer de los presidentes, no se volvió a referirse, digamos, a revivir a la UNASUR. Bueno, y en relación a eso, que además era lo primero que empezabas diciendo cuando empezamos la entrevista, ¿cómo le salió la reunión a Lula? Creo que es la síntesis de muchas posiciones encontradas. El objetivo de Brasil, explícitamente, era relanzar la UNASUR. En este caso, Uruguay, pero también Chile, tuvieron posiciones distintas. Y ahí la posición de Uruguay coincide, en el caso de la posición del gobierno, con la posición de la oposición. O al menos lo que quedó expresado en la carta que le envió el expresidente Mujica al presidente Lula. Es necesario una nueva institucionalidad y repensar el camino de la integración. No habla tampoco de la UNASUR. Y en relación, ya que mencionás la coincidencia Uruguay-Chile, veníamos hablando antes que ustedes entraran de la coincidencia de Uruguay-Chile respecto a la situación de Venezuela, que fue otro de los hitos políticos que estaban ahí arriba de la mesa. Nosotros hablábamos de un lavado de cara que le estaba haciendo Lula a Maduro, integrándolo a la mesa. ¿Cómo vieron ustedes todo eso? Bueno, yo creo que, a ver, por un lado, había un espacio político como para plantear que la estrategia previa que los países de la región siguieron con respecto a Venezuela no funcionó. De hecho, fracasó porque Maduro sigue allí en el poder. Si el objetivo era que saliera del poder, eso no se logró. Entonces, creo que había espacio político para plantear, bueno, tenemos que ir hacia una alternativa de sentarlo en la mesa y, a partir del diálogo, buscar un avance hacia un régimen político más democrático en Venezuela. El tema es que Lula fue más allá y planteó una suerte de situación en la cual hay una disputa de narrativas por qué es democracia, qué no es democracia en Venezuela. Y creo que esa postura de Lula, al final, le termina jugando en contra a la hora de buscar los consensos interregionales mínimos para avanzar en propuestas como articulaciones hacia una futura institucionalidad de la región. ¿Por qué? Porque está claro que esa visión no genera consenso al interior de la región. Hay otros países, como lo expresaron claramente, que tienen otra visión distinta sobre Venezuela. Entonces, poner ese tema en el centro de la agenda creo que puede haber sido uno de los puntos por los cuales, bueno, la negociación se termina empantanando. Hasta se movía la cabeza, no sé si tiene un matiz. Eso, en realidad, creo que no empantanó ningún tipo de negociación porque todos los países acabaron acordando una síntesis de diferentes posiciones a lo que se llamó el consenso de Brasilia. Es decir, más allá de los desacuerdos, en este caso, del Uruguay y de Chile, con la postura que tuvo Lula con relación a Venezuela, que podemos discutir si fue acertada o no, se llegó a una síntesis. Y eso es importante que sea reconocido porque venimos de muchos años de un proceso de desintegración. Y esta señal de jefes de Estado y de mandatarios con diferentes puntos de vista, formas de ver el mundo, incluso diferentes ideologías que lleguen a una síntesis, a una declaración, es un hecho que debemos reconocer. Lula está al mismo tiempo intentando mediar en el conflicto entre Rusia y Ucrania, digamos, en la invasión a Ucrania, buscando una solución pacífica que no parece muy probable, pero está haciendo su esfuerzo. Claramente viene a suceder un gobierno brasileño de Bolsonaro que se había aislado del mundo, que el mundo había tenido problemas con prácticamente todos los continentes, que no firmó a tratados internacionales. Lula asume la presidencia diciendo, bueno, voy a volver a poner a Brasil en el mundo. Lo está haciendo, pero parece que quiere ir un paso más allá, quiere transformarse en una figura mundial. ¿Tenemos que interpretar esto que hizo ayer en esta línea? Yo creo que hay dos planos de actuación de la política internacional de Brasil. Uno estrictamente regional y otro más de proscripción internacional, que también implica la coordinación con los BRICS, que implica estos esfuerzos de Lula por mediar en la situación de la guerra en Ucrania. Pero creo que la iniciativa regional corre un poco en paralelo. Si bien es cierto que a las grandes potencias internacionales por lo general se les exige que lideren sus regiones, entonces Brasil, si eventualmente aspira a ocupar posiciones de mayor rango en el orden internacional, primero la construcción de un espacio de liderazgo regional puede ser visto como una condición necesaria. Lo cierto es que son dos carriles que en parte van por separado. De todos modos, yo quisiera enfatizar en que deberíamos ver esta reunión como la foto de una película que va a ser más larga. Este fue el primer mojón. Estas reuniones van a continuar. Veremos hasta qué punto hay capacidad de alcanzar acuerdos mínimos que permitan mover la agenda hacia adelante. Pero sí que esta es la primera foto de una película que va a continuar. Esta cumbre no se agota en sí misma, sino que inicia un nuevo proceso que veremos cuál es el alcance que tiene. Vuelvo un punto a Venezuela, porque Anastasia destacaba el tema del consenso que habían llegado en torno a la declaración. El punto 2, al que había hecho referencia la calle Pou durante su alocución, decía O sea, reafirmaron la visión común de que América del Sur constituye una región de paz y cooperación basada en el diálogo y el respeto a la diversidad de nuestros pueblos, comprometida con la democracia y los derechos humanos, el desarrollo sostenible y la justicia social, el estado de derecho y la estabilidad institucional, la defensa de la soberanía y la no injerencia en asuntos internos. O sea, por eso se sintió habilitado la calle Pou a hablar de Venezuela en la mesa, pero dice Reafirman la visión común de América del Sur sobre esos temas, pero lo que da la impresión, por lo pronto, por ejemplo, a la luz de las declaraciones de Lula, es que no hay una visión común sobre qué es democracia, sobre qué son derechos humanos en América del Sur. Y por lo tanto, ahí me surge la duda de, bueno, ¿hasta qué punto esto es un avance? O bueno, es una declaración que en definitiva puede decir cualquier cosa, porque se la puede poner maduro también para decir, no, no, yo creo en la democracia y en los derechos humanos y acá lo estamos respetando. Brasil además está de acuerdo con nosotros y del otro lado quedan Chile, Uruguay diciendo, no, bueno, no, eso no es así. Ahí están los problemas de las asimetrías en los bloques, porque ahí podemos hacer historia un poquito para atrás en el tiempo. La cláusula democrática de Mercosur y de Unasur, ¿a qué países se aplicó? A Venezuela. A Venezuela y a Paraguay. Y a Paraguay también. Y a Paraguay. Se aplicó la cláusula democrática durante el golpe de Estado a la expresidenta Dilma Rousseff, golpe de Estado parlamentario, que quedó demostrado que no cometió ningún crimen de responsabilidad. Es decir, ¿a Brasil se le aplica la cláusula democrática? No. Y ahí vemos las grandes asimetrías que existen de poder dentro de los bloques. Entonces, repensar estos mecanismos es muy importante. Volviendo a la cuestión de Venezuela. Eso sirve para el caso de que se apliquen todos los casos que correspondan. No quiere decir que los casos donde se aplicó, o por lo menos no en el Paraguay, pero en el caso de Venezuela sí tenía sentido. Claramente. Lo que yo quiero decir es, bueno, existe una asimetría. En el caso de Paraguay también. También, también. Pero volviendo al tema de Venezuela y lo que fue la cumbre del día de ayer. Creo que hay que separar. Bueno, en realidad que Venezuela haya estado sentada en la mesa de negociación, como comentaba Nicolás, me parece correcto. Porque los otros mecanismos, los otros procedimientos de aislar a Venezuela no tuvieron resultado. Así que es importante que haya participado. Lo que me parece que fue, tal vez un exceso, fue haber hecho toda esa previa a la cumbre, a la bilateral con el presidente Maduro. No hablamos nada de un país que es importante, pero quizás que no hayamos hablado nada de dar a prueba del momento que vive ese país, que es Argentina. Y supuestamente uno de los objetivos que llegó Alberto Fernández fue conseguir que le prestara plata al banco de los BRICS y Lula no consiguió, o no consiguió ese objetivo. ¿Eso era importante para Argentina? Y bueno, Argentina tiene serios problemas para financiar su funcionamiento, tiene el acceso a los mercados internacionales de capitales cortados, tiene una deuda enorme acumulada con el Fondo Monetario Internacional, y por tanto la restricción de divisas la vemos en distintas políticas que aplica Argentina diariamente. Brasil creo que intentó viabilizar una suerte de préstamos por parte del nuevo banco de los BRICS, pero se encontró con la oposición de sus socios, que bueno, que alegaron cuestiones técnicas para no avanzar con este préstamo. La situación financiera de Argentina es complicada, todos lo sabemos, pero bueno, creo que en la relación bilateral con Brasil ha encontrado cierto espacio para mínimos márgenes, para poner ciertos temas sobre la agenda, la búsqueda de viabilizar el comercio entre ambos países sin tener que recurrir a la divisa dura, que en Argentina escasea, es algo que está ahí sobre la agenda, y que cualquier gobierno de cualquier signo político en Argentina va a tener que retomar porque hay ciertas restricciones que ya son estructurales de la economía argentina. Por lo que tener a un Brasil más procliva a dialogar con Argentina es una ventaja, por supuesto, una ventaja con limitaciones como esta que tú acabas de mencionar. Te doy una evidencia. Nicolás, Anastasia, muchísimas gracias por estos minutos. Gracias. Muchas gracias, muy interesante. Muy bien, vamos al siguiente.